Hola, ¿qué tal? Hoy va a tocar vídeo de cómo quitar los comentarios en tus publicaciones de Instagram y así no sufrir a los pesados o a los bots cansinos que te dan el coñazo. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil, te vas justo a Instagram, que es donde estoy, le das a subir una foto, pues imagínate que hacemos esta preciosa foto, justo estoy grabándolo, y se ve el teclado, le das al siguiente, ¿vale? Y aquí pondrías tu texto, como te des la gana, le pones lo que te salga de las narices, le pones ubicación, lo compartes en Facebook, lo que sea y justo aquí verás, aquí en pequeñito, configuración avanzada, le das y pone desactivar comentarios, le das aquí y automáticamente lo que hace es que desactiva los comentarios de tu publicación, con lo que ya no sufres comentarios o lo que quieras no sufrir de gente criticándote o cualquier historia. Yo soy poco amigo de desactivar los comentarios, ¿por qué? Porque si desactivas los comentarios ya no tiene mucho sentido el tema de la red social. Aparte de que desactivar los comentarios siempre suele ser algún tipo de problema que tienes con los haters, que te dan mucho el coñazo, así que, amigo, encárate a ellos que no tienen nada que esconderte. Así que ya sabes, compartirlo, no tiene más película que configuración avanzada, justo cuando vas a darle a compartir la foto, ¿vale? Luego también, si vas aquí, pues puedes editar diferentes historias, etc. Y ya luego dentro del propio perfil, pues puedes ir configurando también alguna que otra cosa del tema de los comentarios. Pero si eso sí quieres, pues te lo cuento en otra película, en otro vídeo. Pero bueno, ya que lo tengo aquí, pues mira, ya tienes automático siempre, el filtro automático de ocultar para comentarios ofensivos. También puedes darle aquí a ocultar filtros y añade palabras clave como fea, gorda o cosas de estas, si te dicen ese tipo de cosas. Que en mi caso, que no tienes que hacer en mi caso, pero bueno, si quieres quitarte de en medio esos comentarios, pues así. Y luego también aquí, justo aquí, quitas y lo que haces es quitar los comentarios, pues ponen los comentarios a las personas que te siguen o a tus seguidores o a tus seguidores o a las personas que sigues, etc. ¿Vale? Es decir, puedes ir filtrando bastante los comentarios que te aparecen en tus publicaciones de Instagram. ¿Vale? Así que nada, poco más. Y ya sabes, también tienes esta opción de ir activándolo por las palabras clave y así quitarte, pues bueno, si tienes algún tipo de hater lo que te dice, pues ya con eso ya te lo has quitado de en medio. Ya sabes que justo ahora te va a aparecer un webinar para darte de alta de por qué tus anuncios de Facebook no convierten un pimiento. Y ya sabes que nos vamos a ver en el vídeo de mañana. ¡Gracias!